Bien, vamos a arrancar con este ejemplo que consta de lo siguiente, ¿no? Fíjense, como nos dicen acá, donde básicamente tenemos en R2 un producto interno que está definido de la siguiente forma, entre los polinomios que son fakes, que es lo que ustedes tienen dando vueltas ahí, ¿sí? Básicamente, ahora vamos a entrar en detalle, que es cada caso, y vamos a tener que se considera así, que es una función que va de los polinomios de dado 2 a los números reales, ¿sí? Está configurada de una determinada manera. Y dice la función lineal definida con esta integral que nosotros vemos acá, ¿está bien? Entonces dice, el único polinomio Q, ¿sí? Que pertenece al polinomio integrado 2, tal que cuando yo aplico la función fi en ese polinomio, me da lo mismo que el producto interno entre P y Q para todo P perteneciente al polinomio integrado 2, ¿ok? Entonces, la idea básicamente del ejercicio es, como lo dice el enunciado, encontrar el polinomio que cumpla con esas propiedades sin problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en este momento? Primero, ¿sí? Lo importante es definir quiénes van a ser nuestros actores en cada caso. ¿Quiénes son nuestros polinomios P y Q? En este caso, lo que nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, es que nosotros trabajemos siempre en forma vectorial, ¿sí? En este tipo de materias, porque justamente el vector tiene un lenguaje universal y básicamente, en vez de aprender un montón de tips y cosas para distintos tipos del cuerpo, con uno solo el error podemos sacar. ¿Qué es lo primero importante? Que si vamos a trabajar con polinomios de grado 2, trabajemos con la base canónica de los polinomios de grado 2, que generalmente en la literatura se le debe llamar con E, ¿sí? E de R2 en X y poner una nomenclatura específica. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que voy a tener va a ser una constante que es 1, después los términos lineales con X y después los términos cuadrativos con X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de expresar, por ejemplo, si nosotros lo ponemos en forma vector o en forma polinomios, estos vectores en este sentido. Entonces, por ejemplo, para los polinomios P de X, yo para P de X lo voy a llamar como si fuera A sub 0 en término constante más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado. Y de la misma manera voy a llamar A sub X, pero en este caso, en vez de hablar de términos con A, voy a llamarlo para que sea más fácil en la literatura, términos con B. Entonces, tenemos B sub 0 más B sub 1 por X más B sub 2 por X al cuadrado. Tenemos esta estructura que es la que nosotros vemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea central en esto básicamente? Bueno, la idea sería la siguiente. Primero tratemos de ver a qué se refiere el producto interno de esta cuenta. Fíjense, por ejemplo, que en este caso el producto interno está hablando de que hay que definirlo de esta manera, haciendo una multiplicación muy específica entre los polinomios cuando los polinomios valen determinados valores. Por ejemplo, cuando vale P, evaluado en 0, cuando vale Q, evaluado en 0, y bueno, básicamente para 1 y para 2. Y hay que hacer toda esa cuenta. Entonces, vamos a tomarnos un minuto como para hacer esa cuenta. Vamos a sacar acá una ronda para poner las cuentas auxiliares y vamos a reemplazar 1 por 1. Entonces, por ejemplo, acá a fin de que sea más claro voy a usar en verde los colores con P y luego en celeste los colores con Q. Ah, es más que nada para que sea bien indicativo y bien sencillo. Entonces, por ejemplo, P en 0, es reemplazar por 0 aquí arriba, donde están cada una de las variables. O sea, que esto nos queda como A sub 0. Luego tenemos P sub 1, en este caso, P en función de 1, que en este caso nos va a quedar como A sub 0, más A sub 1 por 1, que es A sub 1, más A sub 2 por 1 al cuadrado, que es 1, que es A sub 2. ¿Vale? ¿Vale? Y lo mismo si hacemos P en función de 2, que esto nos va a quedar, por ejemplo, A sub 0, más 2A sub 1, más 2 por 2, 4, A sub 2. ¿Vale? Tendríamos esa cuenta en cuestión. ¿Ok? Bien. Y después, entonces, por ejemplo, en este caso, vamos con las verdes, Q sub 0, lo mismo, ¿no? Fíjense, Fíjense, P sub 0, Q en función de 1, que esto nos queda, P sub 0, ¿sí? Más P sub 1 por 1, que es P sub 1, más P sub 2 por 1 al cuadrado, que es simplemente P sub 1. Y luego, cuando tenemos Q sub 2, en este caso, esto nos va a quedar como, fíjense, B sub 0, más 2B sub 1, más 4B sub 1. ¿Vale? Misma cuestión que la anterior. Entonces, ahora, simplemente hay que hacer la multiplicación. ¿Sí? Entonces, esto como tiene una nomenclatura bastante complicada, en el sentido que es trabajoso, son un poco de cuentas que hay que hacer, pero lo que voy a hacer es, como en el resto de los ejercicios de este final, vamos a centrarnos en la parte táctica, la parte de la fija, que es el error de yo, y luego, vamos a ayudar más que nada cuando les digo, vuelve a nuestros programas de cálculo de matrices, a medida que nosotros nos centremos específicamente, ¿sí? en lo que hacemos como J-A-B, ¿no? de cuentas. Entonces, por ejemplo, Q sub 0 por Q sub 1. P sub 0 por Q sub 0, ¿sí? Yo lo voy tomando desde acá, entonces tenemos A sub 0 por B sub 0, luego tenemos P sub 1 por Q sub 1, que en este caso nos queda A sub 0 más A sub 1 más A sub 2, todo esto por B sub 0 más B sub 1 más B sub 2, ¿sí? Y luego, para P sub 2 vamos a ganar, fíjense, en este caso, A sub 0 más 2 a sub 1 más 4 a sub 2 y lo mismo, es más, está, si ustedes tienen un poco de trampa, son pecos comunes, ¿no? O sea, en el mismo término, así que acá, pero con la especie que vamos a ganar B en las listas, pero definitivamente la cuenta. ¿Qué hay que hacer después de esto? Porque esto, ya les digo, anticipándonos, como si fuera un trailer, acá nosotros tenemos unas cuentas un poco complicadas. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a tener algunas cuentas donde hay que hacer muchas operaciones distributivas y cosas poco amigables. Entonces vamos a dejar esto en stand-by, yo acá le voy a poner, por ejemplo, cuartel 1, y vamos a tratar de trabajar con la definición de la, de texto, que es la integral que nos vive la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Fíjense, en este caso, yo voy a venir acá, voy a tratar de hacer la integral con lo que nosotros conocemos recién de las ecuaciones. Fíjense, en este caso, este polémico en función de, la cuenta 100, entonces el polémico del P nos va a quedar como un cuarto de la integral entre 0 y 4 y ¿quién? En este caso del polémico que acabamos de poner, que en este caso es el P subí, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo nos quedaría la integral entre 0 y 4? ¿sí? Obviamente, que esto es una integral sencilla, ¿sí? O sea, no hace falta que lo hagan en WordPlan, nosotros de todas maneras vamos a poner el resultado de WordPlan para que, de alguna manera, quede más seguro. Fíjense que venimos acá a la página de WordPlanza, ¿sí? Una herramienta muy buena que, de hecho, la usamos bastante acá en el canal, ¿y qué es lo que dice? Bueno, hacemos la integral entre 0 y 4, tiene la función, y nos queda esto que ustedes ven acá. que el resultado lo tenemos en este caso de esta manera. Esto lo vamos a dejar en esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso la integral nos va a dar el dato importante acá, es básicamente, ¿sí? esto como dato irrelevante, ¿sí? ¿Qué combinación de las cúbillas, de las coeficientes de cúbillas y coeficientes de f, nos van a dar efectivamente este resultado? ¿Vale? Entonces, el segundo paso sería hacer el producto interno de P y Q, pero, en este caso, haciendo todas las distributivas y ordenando esta cuenta de forma tal de que, cuando tengamos que igualar el fí en función de P con el producto interno de P y Q, lo que nos quede básicamente va a ser, ¿sí? Algo bien definido y con eso podamos ponerle el nombre propio a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, que es el que estamos buscando. Lo que voy a hacer es repetirlo después, vamos a hacer la distributiva de vuelta con Wolfram para que, ¿sí? Vamos a mostrar el abstracto, pero más que nada, para que sea ordenado y perder menos tiempo. Fíjense que, ¿qué es lo que hicimos acá? Básicamente, planteamos la entrada con la distributiva que es lo que pone acá el programa, ¿sí? Y, básicamente, el programa lo va a agrupar de distintas maneras. De todas maneras, nosotros vamos a concentrarnos en agruparlos según los coeficientes que nos piden. Entonces, si el programa nos ofrece alguna agrupación que a nosotros nos sirve, buenísimo, y si no, vamos a tener que hacerla por nuestra cuenta. En este caso, específicamente, lo que estoy buscando es una agrupación por A sub 0, A sub 1 y A sub 2, por el resultado y por el resultado. Como eso, por lo visto, no está, lo que vamos a hacer es quedarnos con esta expresión que está más expandida, que está bien hecha la distributiva y todo. Esto aclaramos que se hace básicamente no por un tema de que uno no pueda hacerlo a mano, sino porque es más probable que haya un error humano. Es eso más que nada. vamos a pintar, por ejemplo, con rojo, los términos que tienen A sub 0, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los términos que tienen A sub 0 son estos que estamos marcando acá, ¿ok? Luego, por ejemplo, con celeste, términos que tienen A sub 1, ¿ok? Por ejemplo, los que estamos marcando acá, ¿vale? Y, por ejemplo, de amarillo, los términos que tienen A sub 0, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a agruparlo. Que de hecho, nos queda como ustedes ven acá, ¿sí? Agrupándolo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar, como básicamente el programa lo que pide es cuáles son los valores de Q, tal es que cuando aplicamos P en función de P, nos queda igual que el producto interno entre P y, ¿sí? Entonces, esto básicamente si lo planteamos, igualar la coeficiente de coeficiente, se resolvería como si fuera un sistema de ecuaciones. Yo voy a igualar como planteaba ahí, las partes rojas con las rojas de A sub 0, las azules con las azules que son de A sub 1, y las amarillas con las amarillas que son las de A sub 2. Fíjense que ahora nosotros lo planteamos como sistema y básicamente lo que hay que hacer es resolver este sistema siempre que hacer un chequeo, ¿no? Por ejemplo, de cosas mínimas, entre las cuales si tenemos la misma cantidad de variables o incógnitas, ¿sí? Que la misma cantidad de ecuaciones. Si eso se cumple, buenísimo, no hay problema, lo podemos aplicar. ¿Vale? De hecho, también esto lo voy a resolver como Wolfram para volver a chequear. Entonces, fíjense, nosotros, yo acá en este caso se, bueno, en la reclatura un poco más común, en vez de llamar B sub 0, B sub 1 y B sub 2, llamamos, por ejemplo, X y Z. Dentro del concepto del problema no hay inconveniente, ¿no? Y, básicamente, el problema nos da esta solución. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, en este caso, que los coeficientes que ahora vamos a chequear son los correctos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener acá, ¿ok? Y los coeficientes nos quedan de esta manera. Con lo cual, si nosotros lo reemplazamos, ¿sí? Dentro de la cuenta, cada uno de estos, obviamente, que la vamos a poner más, por ejemplo. Entonces, es el V sub 0, el V sub 1 y el V sub 2. ¿Ok? Entonces, traducido, Q en función de X nos va a quedar como 2 tercios, ¿sí? menos 9 medios de X y luego, finalmente, 5 medios de X al cuadrado. ¿Ok? Y esta sería la única opción de las posibles que corresponde con el problema. Lo que sería, y en este caso, corroborar que sea así, ¿no?